Música Estamos realizando la brigada de salud animal en la vereda Caño Rangel donde se aplicaron más de 100 dosis de encefalitis equina venezolana para los caballares, anales y mulares También se colocó vitamina y purga Adicionalmente se aplicó antirrábica para más de 30 felinos y calinos Darles los agradecimientos al alcalde Hicklin, Muitizizaza y a Mervin, Javier Ruiz el secretario de la UMATA por esta bonita labor de vacunación que se hizo hoy en la vereda Dos Quebradas Y a temano agradecerle al alcalde por los tractores que envió para la mecanización de los predios de los pequeños productores Música La idea de estas campañas es mejorar la calidad de vida de los campesinos Porque el campo es primero Música 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 Música